Hola a todos, todas y todes, ¿cómo están? Yo acabo de llegar a mi casa hace algunos minutos, estábamos en el comando presidencial acompañando a Gabriel Boric, nuestro candidato, que pasó a segunda vuelta. Hay que reforzar todo lo que sea necesario, hacer todos los esfuerzos para poder ganar esta segunda vuelta, que es en un mes más. Pero no quería dejar pasar este día, esta noche, sin agradecerles a todos los vecinos y vecinas del Distrito 9, a todos y todas que fueron a votar, a quienes votaron por mí, que nos dieron su voto, que nos entregaron nuevamente su confianza para representarlos en el Parlamento. Pero además me acabo de enterar de que no solo hemos obtenido como resultado la primera mayoría del Distrito 9, sino que además hemos aumentado la representación de apruebo de dignidad en el Distrito y también hemos logrado una primera mayoría nacional en porcentaje y parece que también en votos. Así que bueno, estamos muy contentos y contentas, muy agradecidos y agradecidas con mi equipo, con todos y todas quienes trabajamos por esta campaña. Vamos a seguir adelante, trabajando, luchando, no vamos a descansar ni un solo minuto hasta lograr que en nuestro país las transformaciones que el pueblo de Chile ha empujado, lo que nos hemos propuesto, se haga realidad. Así que les doy un abrazo grande, muchas, muchas gracias infinitas por el cariño, por la confianza y seguiremos ahí adelante, trabajando por nuestra candidatura presidencial en segunda vuelta y por hacer de nuestros sueños una realidad. Un abrazo y buenas noches. Muchas gracias.